la gente principal en la ciudad de México con la gente que hay que hacer la gente que opera con el poder de la vida y la gente que es la gente que no lo ha hecho Días que nadie perdió la recuperación Me cúmpe que sí o me quede buscar Para que esté significance lo que se levanta Dú premios de la forma muy bien Obtena que nos vayamos a cultivar Desde el pasado Yaño se liga Si nunca te pide bien Puedo pensar que esto está a tiempo O un parque appeared Una vez que solo enадно Quase nada Gracias por ver el video.